Francia anunció el viernes que desplegará blindados y 45.000 policías para contener los violentos disturbios que se han extendido a varias ciudades del país en respuesta a la muerte de un joven baleado por un agente. Los altercados estallaron el martes en los suburbios de París tras la muerte de Nael, de 17 años, por un disparo a quemarropa de un agente durante un control de tránsito al oeste de la capital. La madre de la víctima dijo que no culpaba a la policía, sino solo a la gente que le quitó la vida a su hijo, que será enterrado el sábado. La justicia decretó prisión preventiva por homicidio voluntario para el oficial de 38 años, autor del disparo. Pero los disturbios continuaron el viernes. Un joven murió durante la jornada tras caer del techo de un supermercado. Hay dos versiones sobre lo ocurrido. Según la policía, el joven cayó en el marco de un saqueo de un supermercado y la fiscalía apunta que esa tienda no estaba siendo atacada por saqueadores en ese momento. Las autoridades impusieron toques de queda en al menos tres localidades de la región de París y en varias otras del país. Y en un intento de apaciguar la situación, la selección francesa de fútbol, capitaneada por Kylian Mbappé, señaló en un comunicado que el tiempo de la violencia debe parar y dejar lugar a maneras pacíficas y constructivas de expresarse. Gracias por ver el video.